Hablemos pues de Benito Juárez. Para ubicar al personaje es importante recordar que desde el momento de la lucha por la independencia del país surgieron diversos proyectos de nación. En la propia lucha insurgente se luchó por esta independencia pero se pensaba por algunos que la mejor forma de organizar al país para que lograra estabilidad política era en una monarquía. Esta fue la posición de Allende, de Ignacio López Rayón y desde luego será la posición de Iturbide. Y aunque esta idea fracasó en el primer imperio rápidamente subsistió la idea de que la monarquía era el sistema adecuado y que lo que había sido inadecuado era el personaje que la había encabezado. Así es que el ideal monárquico subsistió hasta que fue liquidado en el Cerro de las Campanas con el fusilamiento de Maximiliano. La otra tendencia pues fue la republicana que la representó en la insurgencia Hidalgo, Morelos y que después tuvo diferencias para ver si la república que convenía al país era una república unitaria al estilo europeo, al estilo francés o una república federal al estilo norteamericano o estadounidense. En ese escenario surgen las tendencias del cambio, del cambio radical, esto es, no seguir en los lineamientos de las monarquías europeas a las que Morelos definió como los gobiernos dignos de la vieja Europa pero no de las nuevas naciones americanas. Y estas ideas liberales del cambio van a abrevar fundamentalmente en la ilustración francesa y en el liberalismo inglés que va a prolongarse en Estados Unidos. Estos son los dos paradigmas que sirven de alimento ideológico al liberalismo mexicano desde Hidalgo hasta Juárez. Sin embargo, paradójicamente van a ser Estados Unidos y Francia dos países que van a agredir a la nueva nación mexicana. Estados Unidos le va a arrebatar más de la mitad de su territorio y Francia va a intentar intervenir desde 1838 con Luis Felipe de Orléans que envía al príncipe Joan Ville en el bloqueo a Veracruz y después en la ocupación extranjera más larga que ha sufrido nuestro país de 62 a 67 para establecer un imperio subsidiario de Francia. Entonces esto hacía difícil la posición de los liberales que si bien admiraban a las instituciones francesas y a las instituciones estadounidenses pero estos conflictos y agresiones dificultaban las relaciones con estos países. En el caso de Estados Unidos el dilema de la política exterior mexicana durante el siglo XIX fue si Estados Unidos era el aliado natural o el enemigo natural. Para los conservadores era el enemigo natural por ser el país protestante anglosajón y así lo definió Lucas Salamán que sin duda fue la cabeza más brillante del conservadurismo mexicano decimonónico y el que diseñó una política exterior de largo aliento. En cambio, los liberales consideraban que Estados Unidos debía ser el aliado natural así lo consideraron Hidalgo y Morelos que enviaron a sendos representantes tratando de establecer contacto con el gobierno de Estados Unidos para una alianza ofensiva y defensiva desde tiempos de Hidalgo desde luego sin haberlo podido lograr y así seguirán los otros gobiernos de tendencia liberal. En los momentos de crisis sobre todo en la intervención francesa va a apelarse por los pueblos latinoamericanos a la doctrina Monroe la de James Monroe cuando en 1823 declaró que cualquier agresión de una potencia europea sobre las nuevas naciones americanas sería tomada por Estados Unidos como una agresión a ese país y actuaría en consecuencia. Sin embargo, veremos que Estados Unidos no actuó en esa forma durante la intervención francesa sino hasta que ésta finaliza. La posición geoestratégica de nuestro país llevó a que fuera asolado por las potencias extranjeras que en diversos momentos quisieron adueñarse ya de su territorio ya de su economía ya de las diversas riquezas de este suelo. Así por ejemplo después de 11 años de guerra insurgente hubo 15 años de negociación con el Imperio Español para que éste reconociera la independencia no sin antes intentar una reconquista. Así estamos viendo. Y esta reconquista pues fue en 1829 lo cual hacía que el ejército tuviera una posición decisiva para la vida nacional. Si no se había reconocido todavía la independencia y estábamos a la espera de un ejército de reconquista pues el ejército se convirtió en el desideratum de la política nacional y su caudillo Santana pues fue el que aprovechó esta circunstancia. En 36 finalmente España y también la Santa Sede tuvieron que pasar tres papas antes de que Gregorio XVI reconociera la independencia a los tres papas anteriores seguían exhortando a los mexicanos a volver al redil y reconocer la autoridad del rey de España. Y finalmente repito en 1836 se reconoce la independencia de México pero se inicia ese mismo año el conflicto con su vecino del norte el que debía ser el aliado natural por el territorio de Texas al que primero se apoya para que se independice y después de estar independiente durante nueve años en 1845 pasa a formar parte de Estados Unidos y ahí está pues ya la semilla de lo que va a ser la guerra de conquista territorial y el conflicto con Estados Unidos. En 38 viene este primer intento que ya había yo mencionado de Luis Felipe de Orleans de bloquear Veracruz y pretender una intervención en lo que conocemos con la guerra de los pasteles y de 46 a 48 la guerra de conquista territorial y finalmente de 61 a 62 el desembarco de tres ejércitos el francés el español y el inglés en las costas mexicanas para encubrir la intervención política que pretendía Napoleón III que se va a quedar hasta 67 este cuadro me parece que es muy importante que ustedes vean el lapso que va de un conflicto internacional a otro para aquilatar la dificultad de esa naciente nación mexicana para consolidar a su estado en este escenario viene la división flagrante entre los grupos políticos mexicanos cuando se proclama la constitución de 1857 esta constitución es un antes y un después en la historia del constitucionalismo mexicano todas las constituciones anteriores la el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana de Morelos de 1814 la federal de 1824 las dos unitarias de 36 y 43 y el restablecimiento de 24 en 47 todas estas cartas constitucionales establecían un estado confesional en México la iglesia estaba por encima del estado y todas ellas ponían como uno de sus primeros artículos la intolerancia religiosa en la constitución de 57 es la primera en la que no se establece esa intolerancia y además hay un artículo que es el 123 de la del 57 que fija la facultad del estado para legislar en materia religiosa estas dos razones llevan a que la iglesia católica excomulgue a todo aquel que jurara esta constitución que es condenada por la iglesia por considerarla contraria a los sentimientos religiosos del pueblo de México ante esta situación no hubo un arreglo posible entre las diferentes posiciones políticas y sobrevino la guerra de reforma de tres años y en este momento que es sin duda el momento más difícil de México después de la independencia quien encabezó al país fue Benito Juárez este personaje que aprendió a hablar español cuando tenía 12 años y que fue a la ciudad de Oaxaca como suelen ir hasta la fecha miembros de las comunidades indígenas a trabajar de sirvientes a las casas de la ciudad así llegó Juárez fue sirviente de sala nueva quien después le ayudó para que estudiara queriendo que fuera clérigo y él nos escribe que no tenía vocación por semejante carrera y entonces entró al instituto de ciencias y artes de Oaxaca que era una institución laica y fue el primer abogado que se graduó de este instituto después empezó a descollar defendiendo a las comunidades indígenas precisamente defendió a la comunidad de indígenas de los Hicha de las subvenciones que les cobraba el cura del lugar por lo cual fue encarcelado y estuvo incomunicado nueve días aquí seguramente se puede recordar el dicho del Quijote con la iglesia hemos topado querido Sancho porque ahí empezó a tener pues enfrentamientos con la jerarquía eclesiástica fue después un personaje que pasó por los tres poderes y todos los niveles de gobierno desde síndico en Oaxaca diputado local diputado federal juez ministro de la corte presidente de la corte gobernador de su estado en varias ocasiones y después presidente de la república y fue presidente de la república en lo que podemos llamar el tiempo eje de México recordando a Karl Jasper ¿por qué? porque es el tiempo en el que se decide el estado mexicano republicano y laico después de ese momento ya nunca más se ha planteado que México se organice en una monarquía ni tampoco que se establezca un régimen centralista y además tampoco se ha planteado que México se convierta en un estado confesional así pues este personaje singular que merece toda nuestra admiración si lo único que hubiera hecho es haber salido de la sierra de Ixtlán y haberse titulado de abogado en una sociedad racista y clasista como era la mexicana y todavía sigue siendo hasta la fecha en muchos sentidos y ya con esto era suficiente para que mereciera toda nuestra admiración pero no solamente hizo eso hizo mucho más como veremos ahora el contexto internacional en que Juárez ocupó la presidencia fue un contexto adverso para nuestro país todas las potencias europeas habían querido ocupar el lugar de la antigua metrópoli y habían buscado pues adueñarse por ejemplo los ingleses de sus minas se adueñaron de sus minas de su economía con préstamos ruinosos y finalmente en el momento del gobierno de Juárez estaban adueñados de las aduanas para cobrarse la deuda exterior que México había contraído con ellos por otra parte España ya no amenazaba con la reconquista pero si hubiera querido ser ella la que encabezara al segundo imperio mexicano sin embargo las condiciones políticas internas del reino de Isabel II no le daban la fuerza política ni económica ni la envergadura militar como para emprender semejante tarea Francia pues tenía interés de hacer un imperio mundial Napoleón Lepetit como le puso Víctor Hugo a Napoleón III quería demostrar que era tan grande o más que su tío Napoleón I y este Napoleón III tuvo todo un diseño de imperio mundial hay que recordar que durante su reinado fue cuando Francia llegó a los cinco continentes entonces consolidó su fuerza en Argelia llegó a Indochina y él mismo escribió que la página más gloriosa de su reinado sería establecer un imperio subsidiario del suyo aquí en México que pusiera un dique a Estados Unidos que amenazaba con apoderarse de todo el continente entonces en este escenario ustedes verán que para el gobierno liberal juallista el único aliado posible porque podían ser aliados todos los latinoamericanos pero estaban en condiciones muy similares a las nuestras y no podían prestarle la ayuda que sí podía prestarle Estados Unidos y cuál era la situación con Estados Unidos pues había muy difíciles relaciones después de la guerra había habido antes de la misma algunos tratados importantes un tratado comercial en 1831 pero el arrebatarle al país más de la mitad de su territorio había dejado unas heridas profundas que fueron reavivadas en 1853 cuando pretendía bajar la frontera a la mitad de lo que actualmente es el estado de Chihuahua desde luego todo a lo largo desde una desde Atlántico hasta el Pacífico tener también la península la de Baja California y el Istmo de Tehuantepec esta negociación le tocó al gobierno de Santana pero hay que reconocer que el canciller Manuel Díez de Bonilla hizo un trabajo excelente que pude estudiar en el archivo de relaciones exteriores defendiendo el territorio mexicano y dando lo mínimo que podía dar que fue la venta de la mesilla esta región que necesitaba Estados Unidos para hacer su ferrocarril transpacífico ¿por qué? porque quería comunicar a su país del este con todo el oeste que ya en ese momento era parte de Estados Unidos y como se les atravesaban las rocayosas pues tenían que bajar forzosamente al territorio mexicano y entonces es cuando se va a firmar la venta de la mesilla que va a establecer en el artículo octavo que se dará el paso por Tehuantepec de ciudadanos de mercancías y de tropa y que para fijar los términos se hará un tratado específico entonces cuando viene la guerra civil en México lo primero que piden los Estados Unidos es que se cumpla el artículo octavo del tratado de la mesilla con la antigua metrópoli había habido muchísimos conflictos había una animadversión a los españoles por el intento de reconquista por los 15 años que se habían tardado en reconocer la independencia y por ello cuando Juárez llega a la presidencia hay una serie de reclamos entre otros los asesinatos de los hacendados españoles en San Dimas y Chincóncuac y el gobierno de España argumenta que es responsabilidad del gobierno de México no solamente castigar a los asesinos sino indemnizar a España por estas muertes el gobierno de México se rehúsa a la indemnización y señala que ya ha castigado a las personas que hicieron estos crímenes sin embargo en la guerra civil entre liberales y conservadores pues los conservadores van a firmar un tratado con España el llamado tratado Mon al Monte donde reconocen que hay que indemnizar también además del castigo de los criminales hay que indemnizar a España por los daños que se ha causado a sus con nacionales en realidad esta era una alianza política con la cual los conservadores pretendían hacerse fuertes cabe destacar que en los tres años de la guerra civil de reforma el gobierno conservador el país como recordarán ustedes se dividió en dos gobiernos los que desconocieron la constitución de 57 formaron lo que llamaron un supremo gobierno y se establecieron en la ciudad de México y Juárez que ocupa la presidencia porque había sido electo presidente de la corte va a establecer su gobierno en Veracruz y en estas condiciones la comunidad internacional reconoce al gobierno conservador de la ciudad de México señalando que es el gobierno de facto que está en la capital de la república y por lo tanto el gobierno de Juárez en Veracruz es desconocido por la comunidad internacional incluido Estados Unidos entonces Melchor Ocampo que va a ser el secretario de relaciones exteriores del gobierno juarista en esta etapa va a tener la difícil tarea de lograr el reconocimiento del gobierno liberal establecido en Veracruz y lo primero que va a pedir Estados Unidos es que se cumpla con el artículo octavo del tratado de la mesilla o sea que se entregue Tehuantepec la situación era desastrosa ustedes se imaginen cómo estaba el país que ya había declinado económicamente antes de la guerra de independencia y después con 11 años de guerra y todos estos años de inestabilidad política ya por el acoso extranjero ya por las divisiones internas entre los proyectos de nación que monarquía o república república federal o república central y en ese escenario la bancarrota era total hubo diversos intentos para conseguir recursos uno de los más importantes pues fue la propuesta de José María Amata para conseguir un préstamo de Estados Unidos sin embargo en esta difícil situación Juárez instruyó a Amata a no vender ni un palmo de territorio y a preservar la soberanía del país las negociaciones diplomáticas fueron a la par de la guerra civil y vino un representante de Estados Unidos para verificar si el gobierno de Juárez tenía viabilidad de sobrevivir en Veracruz y entonces se le reconocía siempre y cuando cumpliera con el artículo octavo del tratado de la mesilla o sea el paso por Tehuantepec el primer enviado fue Georgewell que volvió a insistir en la península de Baja California la península de Baja California siempre fue deseada por Estados Unidos durante todo el siglo XIX y además de la península de Baja California nuevamente insisten en Chihuahua en Sonora estaban convencidos de que ahí había minas eso también lo buscaba Napoleón III por eso quería Sonora y el paso entre los dos océanos por Tehuantepec en este escenario es cuando se va a firmar el tratado y digo el proyecto de tratado porque en realidad no fue un tratado sino un proyecto de tratado entre México y Estados Unidos por el cual se iba a dar el paso en efecto por Tehuantepec que ya había sido comprometido por Santana en el tratado de la Mesilla pero como un una alianza militar este tema en el tratado mal llamado tratado porque repito nunca lo fue y no fue aprobado por ninguno de los dos gobiernos ha sido la mancha más grande que ha pesado sobre el gobierno de Juárez y es ciertamente una acusación infundada porque no se conocen ni los antecedentes de dicho tratado ni lo que sucedió en el Senado norteamericano ¿por qué fue rechazado? pues fue rechazado porque Ocampo y Mata metieron en el tratado lo que hubiera sido el libre comercio entre México y Estados Unidos desde 1859 y el proteccionismo tanto de